Espera, no deslice, detrás de mí hay una palabra que es para ti y que es para mí, ¿sí? Recibe la de parte de nuestro Dios, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Qué maravilloso es saber que ese Dios está con cada uno de nosotros. Los que esperan, los que confían en Jehová, los que confían en Dios, son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Sabes qué? Esto es una promesa de Dios para sus hijos. Y como tú y yo somos hijos de Dios, entonces recibe esta promesa de parte de Dios, levanta tus manos al cielo y dice, Señor, acepta esa promesa. La recibo en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para ti. Mi Señor quiere lo mejor para ti. Mi Dios quiere lo mejor para ti. Quiere que en esta vida todo te salga bien. Quiere que en esta vida todo te vaya bien. Pero tienes que permitir que todo, que todo te salga bien en el nombre de Jesús. Declaralo en el nombre de Jesús. Declaralo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea que en ti hay esperanza de ese amor y de esa paz y de esa tranquilidad. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga. Dios te guarde. Compártelo. Dale like. Dale corazoncito. Dios te bendiga. Gracias.